Queridos suscriptores, continuamos con la elaboración de estas ricas quesadillas siempre en nuestro canal. ¡GENRIGAS! Bueno, como pueden ver, ya las quesadillas ya dieron punto de sacarlas, ¿verdad? Entonces ahorita yo las voy a empezar a sacar y las vamos a probar qué sabor, cómo nos quedaron de buenas. En el video anterior dijimos, ¿verdad? que íbamos a esperar. ¡Miren qué rica! Dijimos que íbamos a esperar cuánto y ahorita ya esperamos media hora y ahora toca. Vamos a degustar estas ricas quesadillas. Toda una experta Jenny sacando estas quesadillas. Estas son ricas, mi amor. Y nos vamos a comer una para ver cómo nos han quedado sabrosas. Aquí tengo mi plato ya. Ahorita, esta la vamos a echar, espere, espere, no, espere, espere. ¿Cómo le vas a echar la cosa para tiempo? Aquí, ve, la vamos a poner ahí. Deja que se enfrie un momento, luego después la vamos a sacar, que se enfrie un momento. Dijimos que íbamos a esperar 30 minutos. Chicas, solo el olor ya quiero yo porque se sienta el olor. Agarra de la cámara, la camarógrafa. Esto está riquísimo, mira mucha. Se siente rico, un vaporcito. Muestra, Mala Jenny, muestra a nuestros queridos suscriptores. Rica, miren, sabrosas. Salvadoreña, hecha por bien arriba. Un olorazo. Echa por el equipo ya arriba. Uh, ricas. Miren aquí, como pueden ver. Acá tenemos. ¿Quieres sacar? Rico, rico, se ve. Deliciosa. Y todas llevan el mismo. La misma cocción. No ha quedado ninguna pálida. Todas están bien doraditas. Está deliciosa. Bueno, Mayerly, se va a animar a sacar una, dice. El trapito que trae acá. Vamos, Mayerly, saque su quesadilla. Vamos a ver si nos da vuelta, Mayerly. Segura de lo que está haciendo, ¿verdad, Mayer? Obvio. Muestre su quesadilla, Mayerly. ¿Y dónde la pones? Acá, acá. Aquí está la quesadilla. Deliciosa. Bueno. Una quesadilla más. Vamos, Mayer. ¿Cuántas faltan? Si supieran este vapor, cómo está de fuerte. Eso está riquísimo, muchachos. Sabroso. Ahora en espacio. Ahí va. Vamos. Ya. Faltan todavía. Sí, faltan tres. Faltan tres. Ya las va a sacar, este. Esperemos, déjame. Dejemos a la sección. Dejemos que... A esta le faltan un poquito. La voy a meter yo. Ahí. A esta le faltan un poquito, porque como quedó en las orillas. Esta quedó en las orillas. Casi no se cose mucho. Faltan un poquito. Vamos a volvernos a meter estas. Y las vamos a tapar. Pero miren, como pueden ver estas. Todas en el mismo color. Ya están listas para comer. Queremos saber, amigos suscriptores. ¿Qué les parece a ustedes estas ricas quesadillas? Ya están listas para comer y para vender. La vamos a probar. Estamos esperando a nuestros clientes. Vamos a probar la primera. Acá, miren. Síganlo. ¿Qué es lo hago, Jenny? Miren. Acá, acá. Ahí, pócalo. Miren, estas son las que ya cocinamos. Miren. Riquísimo, riquísimo. Esto es lo del suelo, ¿verdad? Sí, miren. Ahora dele vuelta. Esto es lo del cielo, lo de arriba. Exacto. Ay, pero eso está súper caliente. Vamos a esperar que se enfríe un ratito para poder disfrutarla. Esperemos que se enfríe un momento. Miren, de tan rica que han quedado, porque le pusimos mucha harina, mucho queso, mucha mantequilla, ¿verdad? Miren, miren cómo, cómo se ve. Y se puede ver la chiclosa, ¿verdad? Rica. Mejor la voy a partir, porque están demasiado ricas, mucha hoja. Yo ya quiero comer. Bueno, pues, ya están comiendo y los clientes aún no llegan y ya las tenemos listas. Yo realmente esperando que vengan a comprarnos. ¿Qué estará pasando con los clientes que no aparecen? Miren, vienen los cuyos, yo las pruebo, ¿está? Vamos a avisar, vamos a avisar que ya están las quesadillas, porque ya salió, ¿verdad? Y si comienzo a gritarles. Tomamos, está rica. Me aguardan, chicas. Sí. Me van a dejar. Pásela. Ah, nuestra primera clienta. Había quesadillas. Así es, tenemos quesadillas. Entonces, ¿cuántas para querés? ¿Cuántas buenas estarán? ¿Cuántas? ¿Cuántas deliciosas? Te voy a dar la prueba. Mi amor, puede probarla. Estas están sabrosísimas. Mmm, qué ricas. ¿Cuántas para querés? Unas cinco. ¿Cinco? ¿Unas cinco? Bueno. Sí, cinco. Démosle cinco a las muchachas. Mientras ellas venden, yo voy a comer. Ahorita, mi amor, ahorita. Ey, una bolsita, por favor. Térame una bolsita. Ah, ya. Está en la bolsita. ¿Dónde? Allá. ¿Están calientes? Sí. Agarre. Se quemó, se quemó. Ja, ja, ja. Ahí está con la tapa. Con la punta de la cuchilla. ¿Lo podré ir? Toya, ayúdame, saca la corpa. Yo la voy a poner ahí. Yo te ayudo mientras que... Vale. ¿Cinco quiere, va? Sí, cinco quiero. Está rica. Está calientita, rica. Y de casualidad no venden cafecito para ponerlos aquí. Yo sé que ahorita no hemos cocido, pero usted quiere, mi amor, ya le vamos a poner a cociencia. Aquí nosotros complacemos al cliente. Y improvisamos. Lo que el cliente pida. Si quiere cafecito, cafecito. Están ricas. ¿Están ricas? Como una taza de café, quedarían ricas. Como una coca. También, como una taza que viene la taza. Adicta. Al gusto. Si decide café. O con juguito. Con juguito. Con cola, frijito. Puede ser un juguito. Nuestros amigos suscriptores, que nos digan, ¿verdad? ¿Con qué acompañarían ustedes las quesadillas? ¿Con café? ¿Chocolate? ¿Chocolate o jugo? ¿Ustedes nos dicen? Ya están preparando las cinco quesadillas que pidió la taza. ¿Chachas? Vamos bien, volviendo. Así está rico. Eso está rico, rico. Está estando así la niña Victoria. ¿Qué está bien? Se va a quemar. Le dieron demasiadas ricas pegaditas. Le echamos demasiado queso. Cuando se pega niña Victoria, cuéntame. Cuando lleva queso, suficiente queso, entonces se pega. Y nosotros las hicimos riquísimas. Sí, están deliciosas, están deliciosas. Van cargaditas. De queso. Probemos con otra. Le hemos echado mucho queso para que los clientes queden satisfechos. Para que a la próxima, que digamos que va a haber venta, ya se lo pegaba a comprar. Me quemé la yemita de los dedos. Que utilicen franquilla para... Está rico. ¿Cuántas llevan embolsadas, Mayerly? Tres embolsadas ahorita y ella quiere cinco. Una bolsita, la bolsita negra. Ahí está. Yo la llevo a hacer. Vamos con cuatro, Mayerly. Cuatro. Aquí está la bolsa. Cinco. Uy, perdón. Aquí tenemos las latitas vacías. Miren. Para observar, estas metaderas las vamos a lavar para volverlas a llenar. Bueno, pues ya terminé de embolsarlas. Cinco. Cinco quesadillas. Vaya, muchacha. Entréguesela. Acá está un cinco quesadillas. El dinero que se lo echa en la gavacha porque no podemos tocar dinero si estamos cocinando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya bien, que le vaya bien. Para la próxima me tienen cafecito. Para la próxima me tienen cafe. Bueno, ya hicimos nuestra primera venta. A ver, nos quedaremos esperando a los demás clientes. Y con ustedes nos vemos en un próximo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!